Hey mi gente, miren donde me encuentro el día de hoy señores Siguiendo con la saga de probando las pizzas de franquicia Ya estuvimos hace poco en Pizza Hut Yo sé que ustedes recuerdan ese video, si no lo has visto, te lo dejo por aquí para que le peguen un vistazo El día de hoy decidimos venir a Domino's Pizza Que es otra franquicia del mismo producto que está aquí en la ciudad de Barranquilla De hecho estoy en la sede que está justo al ladito de la gasolinería de Petromil Esto es la carrera 51B con calle 84 y por este lado está la calle 85 Vamos entonces a comer mucho Ya veo un precio ahí de 14.900 barras y yo digo wow Vamos a ver de qué se trata y vamos a ver cuál es la propuesta de valor de esta pizzería Y en qué se diferencia con Pizza Hut Esto mismo lo haremos con otras franquicias como Ginos y también como Papa John's Pero bueno, ya será en otra ocasión Quédate porque vamos a comer mucho y lo vamos a pasar genial Eso solamente quiere decir que it's time to heart out De entrada señores nos encontramos con esta promoción Reencontrarnos sabe mejor que antes Pizza grande más Coca-Cola de 400 mililitros Pizza de dos ingredientes 29.800 pesos Dice pizza grande, no dice ni en bol ni mediana Es verdad, esa promo está muy muy buena Pero igual ahora que entre voy a ver que otras promociones también pueden tener Qué chévere Bueno, les cuento que la terraza me gusta mucho De hecho es muchísimo más grande que la franquicia de Pizza Hut Aquí estoy con la señorita Raiza de Se Habla con la Boca Llena Que está con nosotros No joda, que me debe como un helado más o menos Y el señor Lucho Se sabe que el man ahora también es estómago de contingencia O sea, aquí estamos ejartando Papi, preparado para la pizza Papi, ahora sí estoy en un filo Sí Que si te doblas te cortas ¿Por qué? Ey, ya he probado estas pizzas de aquí Las he probado La promoción que está arriba Que usualmente Ah, que tú me estabas hablando del tema Sí Y es muy rica Me gusta la contextura que tiene muy americana Y la que robamos en Pizza Hut Bueno, ahorita me dices Qué opinas entre la que probamos aquella vez y esta Vamos a ver Es el mismo concepto Pero hay que probar el sabor Porque hace mucho tiempo que no vengo Ah, bueno Vamos a ver qué tal nos va con esto Claro que sí Bueno, vamos a entrar rápidamente A pedir nuestra pizza Y veamos qué tal Ey, miren esto Aquí venden Arequipe Rolls Canela Bites Y palitos de queso Con nuestro pedido que ya lo hicimos Pedimos esto Los Arequipe Rolls Nos lo ofrecieron Y bueno, vamos a probarlo A ver qué tal nos va Sería muy similar a lo que hicimos en Pizza Hut Miren, aquí está como la factura El sticker No sé, con lo que podemos reclamar Aquí está lo que nos gastamos 38.700 pesos La promoción de afuera Que ahora se las cuento bien Y los Arequipe Rolls Que nos los ofrecieron Y yo dije que sí Que no había ningún problema Y nos entregaron esto Bueno, y les cuento que esto Siempre se llena Miren, ya hay siempre Unas personitas allá adentro Sin embargo, el aforo máximo Es de 12 personas Si no estoy mal Sí, 12 personas tal cual Y les explico Cómo es el tema del pedido De la promo que está allá afuera Que al final fue la que compramos Debo confesarles que me encanta mucho La terraza de este lugar Y les cuento Ojo Pizza grande Dos ingredientes Cuatro gaseosas personales De 400 mililitros De hecho aquí Es así Tal cual como esta Fue la que pidió Luis Que la pidió de adelantado Y ya 29.800 pesos Ese es el valor Esperemos que llegue nuestro pedido Lo pedí con pepperoni Y lo pedí con pollo Y viene en masa tradicional Sin embargo Allá adentro hay una gran variedad de pizzas Que ustedes pueden pedir también Vamos a ver Ah y otra cosa Esta es la franquicia Que tiene esa consigna De que si no te llega en media hora la pizza No la pagas Sin embargo Sin embargo Como están ahora con temas de pandemia Ya quitaron eso Pero siguen intentando mantener el tiempo Según lo que estoy hablando con Luis Yo ahora que nos dijo el señor 20 minutos Para entregarte la pizza Pero ya no Ya no entra eso De que si no te llega no la pagas Pero Ajá por temas de pandemia Ustedes saben cómo es la vuelta Pero bueno Pediste a la keeper rolls ¿Tú qué crees? ¡Que sí! Yes, yes Claro que yes Yes, yes Claro que yes Claro Ya lo pedí Vamos a probarlo A ver qué tal Ay señores Aquí nos están entregando Nuestra pizza Vamos a cargar esto Lucho Tienen uno Y dos Vamos a coger esto Miren esta tremenda Capota brother Y aquí están Los arequipers rolls Vamos a coger esto Pizza 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 Señores Es momento de comer Bueno Bueno el embalaje De esta gente Se dan garra Oyeron Se dan full full garra Es muy similar Estoy viendo que todas las franquicias Prácticamente las cajas son idénticas Nada más que cada una pues tiene el tema de su marca Este si ya venía a casa abierta Uy Miren lo que no se espera gente Uy no Dios No que espectáculo Que espectáculo esto Se ve deliciosísimo Y huele espectacular Usted no tiene ni idea Raiza ya tiene la boca Yo he hecho un chorro Si quiero No no cálmate cálmate A uno a uno a uno Tranquila 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 Bobby Tranquila Uff Vamos a ver la pizza Señores Y por aquí está la pizza Miren esta vaina Brother Si se ve diferente Se ve de hecho Bastante diferente La pizza hot No Bueno es que nosotros pedimos Una diferente también allá Si se ve distinta En los dos ingredientes Pedí pollo Y pepperoni Sin embargo el pollo Parece que fuera como carne molida Ahora miro bien eso Y lo probamos bien Pero no jodas Se ve bueno Se ve bueno Y es bastante grande la pizza Con cuatro gaseosas Ya saben 29.800 pesos Tiene buen precio Y esto 8.900 Señores Ahora si Vamos a pegarle a esto ¿Sabe que vi? Que no está bien cortada ¿Qué le pasó a Raiza? Ey Raiza ¿Qué hiciste? Ah sí Sí ¿Qué pasó? ¿Eso qué es? Para querer ponerle un poquito De esto Que es espectacular ¿Qué es eso? Eso es como paprika Con orégano Pimientí Es una vaina de ella Pero le echaste mejor dicho No se me fue Se me fue Se me chispoteó Lo bañaste Y hasta acá huele Uy Qué fuerte Ahora la pruebo yo con calmita Mira ya se lo come con unas ganas Oígame Cuéntame Háblame de amor Oye veo que estás en otra dimensión A mí me encanta la pieza de aquí Sí ¿Te gusta mucho? Me parece deliciosa Y con esas especias que me dice que son espectaculares Voy a probar Voy a probar a ver Voy a probar a ver Se ve que está bueno Bueno Ahora sí voy yo Aquí voy ¿Saben qué? Tiene muy buen sabor Reconojo que el pollo lo siento bastante raro La masa es bastante distinta Tienen como algunos ingredientes que la hacen hasta picantita y todo Tiene un picor delicioso Además de que el pepperoni pues también De hecho pica un poco El pollo definitivamente siento que es carne molida O es el pollo molido en teoría Pero está súper fresca Y la masa la siento más salada Eso sí Siento que esta pizza es mucho más salada que las otras que me he comido Siento que esta pizza es más salada Versus otras que las he sentido un poquito más dulces Pero no me disgusta El queso está bueno Aunque no es tan graso Voy a probar un poquito aquí de la arenita O sea que un poquitico por aquí Nada más un tricito así Porque mi amiga le echó mejor dicho Hasta pasé fiesta Vamos a ver Wow Oye cambia bastante Y también hay que darle un poquitico de orégano Y creo que de las franquicias Es la única que trae esas especies O sea Tienen que ponerle el orégano Y las otras especies Para que tenga realmente el sabor Parece que característico de Domino Porque le hice la combinación Y que espectacular Oye muy delicioso Miren la textura del borde Como les dije Saladita Pero la verdad muy buena Es que se siente full la sal Miren como quedan todas las manos Además de grasas saladitas Que rico Y papá Jones tiene como una mantequilla de ajo Pero cuando vayamos allá probaremos eso Me gustó esto Wow Muy rica Y con masal en la masa Y es pepperoni Bello porque es picantico Bueno Raisa Después de esa carga gigante Que te metiste de las especias Esa Bueno Yo casi siempre Pido únicamente De pepperoni O de salami O de O sea Una sola carne fría Un solo sabor Sí Porque el pollo de aquí No me gusta El pollo de aquí Me parece Que no O sea que no O sea que ni siquiera la aporta la pizza O sea No lo sientes No es necesario No Es que sabe como raro O sea no sabe No la aporta Sí, sí Ajá No la aporta En pocas palabras El poeta jojo Ya Raisa siendo Raisa El poeta va a rever Pero lo demás está delicioso Aparte de que a mí me encanta esto A mí me encantan los sabores fuertes Y me parece que la pizza Con las especias y todo Sabe fuerte O sea no es una pizza de esa ligera Sino que es una pizza Que tiene sabor fuerte A mí me gusta Sí, a ti te gusta todo fuerte o no Sí Todo fuerte, fuerte Todo fuerte Todo, todo fuerte Cabe ese resaltar Todo fuerte Todo Ey, ya saben Lo que Ajá A Raisa le encanta Todo fuerte Creo que ya se los dejó bastante claro Miren aquí mi trozo de pizza Ahora ya le puse el orégano Y los mejores de estos Que son como las especias De la que estaba hablando Raisa El pollo Sí O sea No, sí es pollo Solamente que viene diferente Viene como Ni siquiera Viene como molido O sea es Es muy raro Pero sí La verdad lo dejaría solamente peperoni Creo que no le pondría otra cosa Tal vez de pronto algo dulzón Para que le contraste Pero con esto Definitivamente El plus Es que le pongan el orégano Y le pongan las especias Que también trae la pizza Ahí es donde realmente Va a encontrar como el plus concreto De esto Ay, bueno Otra cosa Tienen que pedirlas Mucho con eso Tenga la pizza normalita Buenísimo Definitivamente la aporta Demasiado Muchísimo Me fue bien Me fue bien Qué rico Qué rico Aunque Me podría comer solamente Un par de porciones de estas De bastante grasa Bastante Bastante grasa Por aquí cayó el aceite Y bueno Ustedes saben que la pizza Pues Mucho No se puede estar comiendo Con mucha frecuencia Poquito Porque esta parteria Ustedes saben Fulminante Y estás No la cuentas Y el palo no da para cucharas Porque la vaina está delgadita Ustedes saben como está La vainita allá por aquí Con todo lo que está pasando En el mundo El bicho El bicho Qué rico Es muy difícil decidirme Siento que El mismo concepto Pero diferente Siento que la de Pizza Hut Tiene lo suyo Aunque son similares En algunos aspectos Va a ser posiblemente Siento que ella Tiene lo suyo Y este tiene lo suyo Cada una Intentan como diferenciarse Aunque sean similares En algunos aspectos Eso me gusta Ah pues Sí Creo que tienen su identidad Me cuesta decidirme Está buena Bueno Y llegó el momento De comernos Los arequipe rolls Todavía están calientitos Miren esa belleza Ay Véalo Cómo sale el arequipe Y cómo está Esto desponjado No jodas Qué vaina buena Les cuento Demasiada grasa Para el cuerpo Demasiada harina Y azúcar Todo junto Dios Padre Santo Esto no está apto Para personas Que están haciendo dieta Se las tiro plena Ya estoy lleno Ya no puedo más Pero quiero probar esto O sea Definitivamente Tengo que comérmelo Podría venir solo por esto Realmente sabe Como una dona Como una dona Pequeñita O sea que tiene Muchas calorías Tenga eso en claro Pero está muy rico Muy bueno Como dice Vivo Lucho Esto me colocó Una película de Netflix Una gaseosa Y un tarro de esta vaina Pero antes Antes lo que dice Raisa Ajá Ustedes saben Porque después de eso Bueno está bien Dicen que Raisa Ajá Ya saben Primero el saca saca El huele Meremo 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 El sin respeto Meremo Delicioso Delicioso Queridos compañeros Si a usted le hacen El delicioso Salga y huya De ahí No 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 Raisa Dicen que es delicioso ¿Cuál es delicioso? Esa vaina que es A mí me hace que yo me voy Yo quiero es mi vaina La cochinada Ninguna delicioso Sí, sí, es la cochinada En fin Ya saben Primero eso Y luego sí La película La gaseosa Y mucho de esta vaina Un tarro completo Si es caso Y bueno familia Eso ha sido todo Hasta el día de hoy Espero que hayas disfrutado Muchísimo este video Qué rico Me fue muy bien No tenía expectativas Pero tampoco Es que estás esperando algo malo Sino que simplemente vine O sea sin pensar Qué tal me va a ir Será bueno Será malo Simplemente vine y punto A la de Dios Como dicen por ahí Y bueno la vaina salió bien ¿Qué decir salió bien? Nos falta ahora Ir a otra Pero bueno Ya iremos grabando esos videos Un poco más adelante No olvides suscribirte al canal Y compartir este video Con todos Pero con todos tus amigos Por aquí te debo mis redes sociales Para que como siempre me sigas Que estés conectado conmigo Y con toda mi historia Estoy haciendo más Quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Peca ¡Suscríbete!